Periodista y escritor, el español Manuel Lozano Garrido se convierte en el primer periodista beato de la historia. Lolo, como lo llamaban sus amigos, escribió cientos de artículos y publicó nueve libros, a pesar de la parálisis progresiva que padeció desde los 22 hasta los 51 años. Realmente era un héroe que superaba cualquier dificultad. No podía escribir con la mano derecha, escribo con la izquierda, se me cae el lápiz que me lo aten, no puedo escribir con ninguna de las dos manos disto al magnetófono. En la Universidad de la Vida, como decía él, el profesor es hombre también que vive el sufrimiento y lo vive de una manera feliz porque ha encontrado a Jesucristo. Fue un periodista de silla de ruedas y un periodista que colocaba la máquina de escribir en la Eucaristía, en el altar que el obispo permitió que se pusiera en su casa para que él pudiera ir a misa. Y él ponía esa máquina de escribir ante la Eucaristía, como él decía, para que de esas teclas saliera una visión de Cristo de la realidad. En 1936, con 16 años, siete hermanos y sin padre, estalló la Guerra Civil Española. En este momento se convirtió en la persona que repartía la comunión en su pueblo, de manera clandestina. Seis años después, entró en el ejército y todas las mañanas se escapaba para ir a misa. En el cuartel formó unos 12 grupos de acción católica, de la que él era miembro desde los 10 años. Pero pronto apareció su enfermedad y abandonó. Un año más tarde, en 1943, estaba totalmente paralizado. Una hora larga era la operación de acostarlo y otra hora larga la operación de levantarlo, de unos dolores permanentes y continuos. Y sin embargo, hablaba de cualquier cosa que estuviera pasando en ese momento, del arreglo de la calle, de la partida de fútbol, de cualquier otra cosa como si no le pasara nada. Recuerdo cómo vivíamos intensamente la Eucaristía con él y ese momento de la acción de gracia en la que separaba el mundo. Nos parábamos todos y en una profunda intensidad de silencios que han pasado los años y los sigo manteniendo. En 1956 fundó la obra Sinaí, mediante la que un convento de religiosas y 12 enfermos se comprometían a rezar por un periódico. Dos años después, en 1958, viajó a Lourdes con su hermana, un momento que marcó profundamente su vida. Entre los años 60 y 70 aumentó su labor como escritor, a pesar de que en los últimos años se quedó ciego. En 1971 murió. A su lado estaban su hermana y el sacerdote Rafael Higueras y cumplieron su última voluntad, celebrar una misa justo en el momento de su muerte.